Mis dos pilares dentro de la copla. Muchas gracias. A mí me gustaría que nos hablaros un poquito del single que nos vas a cantar ahora dentro de un ratito. Yo he tenido el privilegio de escucharlo, porque no he tenido el CD ni mano, cosa que los demás no. Pero cuéntanos un poquito, se llama Grande Muy Grande, ¿verdad? Sí, pues mira, es un tema que tiene aire de ranchera. He elegido este tema para romper porque es algo nuevo, quería mostrar algo nuevo. No solamente yo, sino el equipo de producción, la discográfica, también estaba de acuerdo. Y entre todos hemos elegido este tema para que la gente disfrute con un aire nuevo. Erika, sabemos que tu nuevo disco va a tener un éxito arrollador. Pero fíjate que a nosotros como que nos entra un poquito la nostalgia. Y aprovechando este momento que estás de promoción por tu nuevo trabajo, nosotros lo que queremos es regalarte otro disco. ¿Te parece bien? Los grandes éxitos de Erika Leiva en Se llama Copla. ¡Olé! Con ruedas de marido ¡Ten cuidado! 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 con el otro como él, con la boca, ¿qué me pasa dice? ¿qué me pasa dice? ¿qué me pasa? Ok, neta revolea esto. Pero es que se me ponen todavía lo bello de punta de verdad de ver esas imágenes, ha sido nuestro particular homenaje a esas grandes actuaciones. Muchísimas gracias a todos de verdad por estos vídeos que me han encantado. Oye, ¿con cuál te quedas tú de todos estos temas que hemos visto? Hombre, sin duda, con la encrucijada. Hombre, es que son muchos, es que son muchos, Erika. Aparte de que es mucho, es que me ha dado muy buenos momentos. ¿Tiene un significado especial para ti? Sí. ¿Por qué? Porque en esos momentos de mi vida, pues, viví un poquito esa historia. Esa historia, ¿no? Estabas tú en una encrucijada amorosa. Y aparte también unos momentos que... Tomas vajillas de ánimo también. Tomas vajillas de ánimo. Bueno, también nos sirve de terapia el programa. Y bueno, ya después, aparte... Hombre, la terapia que te da el programa es increíble. Pero después, aparte, los momentos que he podido disfrutar con el público y que ese público siempre aún me la sigue pidiendo y... ¡Cántame la loca! Porque nadie se acuerda de la encrucijada, del título. ¡Cántame la loca! O la loba. O la loba. La loba. Bueno, Erika, yo lo que estoy deseando es que nos cantes ya en primicia otro tema de tu nuevo disco. ¿A ti te apetece? Claro, por supuesto. ¿Nos lo regalas? Pues, te pido, de verdad, encarecidamente que vayas al escenario. Me da mucha penita, que no sé cuándo nos volverás a visitar el viernes noche. Pero ya mismo. Voy a estar aquí relamiéndome, disfrutando de esta actuación. Cuando quede aquí. Vale. La verdad es que... Erika, al escenario, venga, con este aplausazo.